Miren, antes de entrar en el debate, porque algunos de los miembros del panel lo han visto por completo este reporte, vamos a ver qué fue lo que dijo ayer el vocero del Ministerio de Educación sobre este tema. Vamos a ver si lo podemos colocar en el Apple TV, lo tenemos allí en pantalla. Era el reporte que hacía nuestra compañera Paloma Félix el día de ayer, educación negando que tuviese alguna relación con esto. Vamos a ver si lo pueden ver ustedes allí en pantalla. No tiene audio, bueno, vamos a revisarlo más adelante. Mientras tanto podemos ir haciendo el debate. Es un libro de texto que se entregó, que en su carátula, en su portada, dice que es del Ministerio de Educación, están las escuelas básicas. Y entonces eso, por supuesto, ellos dicen, no, nosotros no tenemos que ver con eso, lo dijo ayer el vocero del Ministerio de Educación. Sin embargo, ¿quién es el que distribuye estos libros en las escuelas públicas? Educación. Exactamente. Entonces, más o menos para que ustedes hagan sus opiniones, Vinicio Castillo Semán dice que él va a pedir definitivamente al Ministerio que retire estos textos escolares. Yo creo que en el momento que estamos y en la coyuntura política que estamos, creo que sería prudente que si ese libro, pues, que yo no lo he leído y no puedo tener un juicio de valor completo, pero según lo que se comenta, pues, tiene de una manera u otra un sesgo de xenofobia y que hace propensa a una cultura que no es la debida, debe de retirarse. Nosotros debemos de mantener nuestro libro de sociales enseñando a nuestros hijos, a nuestros niños y niñas, nuestra historia dominicana. Definitivamente aprender la historia dominicana, valorar a los hombres y mujeres que han jugado diferentes papeles estelares en toda la independencia y en toda la historia dominicana para lograr la democracia que hoy tenemos es vital. Yo creo que no puede seguir la ignorancia de nuestros niños en las fechas de independencia, en las fechas de gestas que han contribuido a nuestro fortalecimiento democrático. Por lo que creo que ese libro, que es el Ministerio de Educación, entonces que lo integra al sistema a través de las escuelas públicas y que es algo beneficioso porque aquí la Secretaría de Educación y el Ministerio está dando gratuitamente los libros a los niños de las escuelas públicas, pues el Ministerio debe, en ese caso, tomar el libro. Y recomendamos que, para próximos casos, debe de haber un laboratorio, debe de haber un departamento allá que funcione sobre eso y que antes de poner a circular un libro debe de verse y que unos expertos en las diferentes materias lo revisen antes de llevarse ya al plantel escolar o al sistema educativo. Recomendamos a la Secretaría, al ministro de la Secretaría, que retire ese libro y que le dé la adecuación que pueda beneficiar a las historias sociales de la República Dominicana. Bueno, ahora sí tenemos el reporte de nuestra compañera Paloma Félix el día de ayer, donde se refería precisamente a este caso. Vamos a ver el informe de Paloma. Gracias. Tal como adelantabas, y aunque el Ministerio de Educación asegura que el contenido de este libro es imposible que sea impartido en las escuelas, la realidad es otra, según pudo constatar en ese DN. Y es que la propia Asociación Dominicana de Profesores afirma que el libro de texto de sexto curso es vigente y que la forma en que muestra la historia a los estudiantes no es la correcta. Educación como institución que es rectora del sistema educativo dominicano no puede bajo ningún concepto poner a circular un libro con ese contenido, porque justamente ahora, a través de la revisión de ese currículo, ese currículo es que va a establecer los contenidos de los libros de texto que van a funcionar en República Dominicana. La metodología para tú enseñar determinado contenido es lo que está en cuestión, pero el contenido no, porque la independencia haitiana es un hecho real que ocurrió en la historia y tiene que ser abordado si tú estás enseñando historia. Ahora, la metodología, las estrategias didácticas que tú utilizas para la enseñanza del tema, para generar la reflexión sobre el tema, eso es lo que en definitiva hay que preguntar. Recordamos que sobre el contenido de este material educativo, NSDN entrevistó a varios historiadores que aseguraron el mismo constituye un atentado grave a la memoria histórica dominicana. Y es que según la directora del Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el nuevo currículo de básica también va por el mismo camino, porque según el documento que analizó, se trata más la historia de Haití que de la propia República Dominicana. Es toda la información por el momento de retorno con ustedes. Bueno, ahí está el informe de nuestra compañera Paloma Félix. Sus opiniones, por favor. Bueno, pareciera que todo coincide en un momento donde estamos discutiendo un problema inmigratorio con Haití, que si ese texto saliera a nivel internacional, pudiera decir que nosotros mismos reconocemos que somos xenófobos, ¿verdad? Lo cual no es así. Que un ciudadano dominicano tenga una actitud particular, no es así lo del Estado Dominicano ni la sociedad dominicana. Mucho menos en un texto de enseñanza básica, en el sexto curso. Tendríamos que volver nosotros a las aulas para ver entonces cómo que los profesores dan esa materia, explicando allí. Hay otro aspecto de la historia dominicana que también en algunos libros lo plantean de una forma también prejuiciada, que también había que revisar. Y yo creo que con el tema haitiano no es verdad que la República Dominicana tiene ningún comportamiento racista, excluyente, que quiera denigrar a lo que es esa sociedad haitiana. No es así. Ahora, la historia dominicana está ahí. Todos sabemos cómo fue que se desarrolló, pero los niños tienen que tener la información veraz. No es posible que generemos ciudadanos, profesionales mañana, bachilleres con deficiencia o con una información errada de lo que es. El Ministerio de Educación tiene que retirarlo inmediatamente ese texto, ese y cualquier otro texto que esté cursando en las aulas nacionales que tenga una extorsión de lo que es la historia dominicana. Elías, miren, yo me van a permitir ser muy breve en este tema. Nos quedan cinco minutos. ¿Sabes por qué? Porque yo ahora muestro un mayor nivel de preocupación que el que tenía hace unos días, que hemos tratado de consensuar algunos aspectos con el tema de educación en el Congreso. No es posible que los responsables de conocer y poner en marcha el sistema educativo en la República Dominicana como el Consejo Superior de Educación y el grupo que tiene que ver con el tema curricular de la educación en la República Dominicana no conozca eso. Sí, es decir, nos están diciendo que eso anda manga por hombro y yo quiero creer que no es así. Porque si él dice que de verdad no conocía el tema, es una irresponsabilidad de él. Porque a esto voy a decir, a raíz de unas declaraciones que vi ayer del tema de la sexualidad dentro de un grupo de jóvenes en un periódico de circulación nacional, yo diría que hay un tema que si ese es preocupante, ese otro tema que no ha salido a la luz pública es mucho más preocupante que es. De verdad que sí. Entonces yo me voy a ceñir simplemente a investigar, a concretizar para yo poder emitir un elemento de juicio en ese caso. Mira, lo que yo creo es que, porque no tengo toda la información, no he leído el libro, la educación debe basarse siempre en verdades. No es cierto lo que hace el comentario o dice el comentario que dice el libro. Y ahí estoy de acuerdo con Vertigo, para que tú veas lo que es la democracia. Estoy de acuerdo con Vertigo. Lo que debemos hacer nosotros los legisladores es no dejarle eso solo a Vinicito. Nosotros debemos buscar el libro, leerlo, y si ese libro está enseñando lo que no es cierto, solamente por el hecho de que no es cierto, debe ser retirado y las autoridades que aprobaron eso deben darle una explicación al país. Bueno, ya no solo estamos... Pero igual, Cateri, perdón. Sí, Beni. La editora, o sea, hay que ver quién es el autor del libro. La investigación debe cubrir a todo el mundo. ¿Dónde va eso? Claro. Y la intención con la que se puso eso. Por Dios, claro. Bueno, nuestro compañero Félix Victorino está ya con nosotros, casi listo para presentar el resumen final de esta noche. Agradecemos a todos ustedes por sus comentarios. Este trabajo de nuestra compañera Paloma Félix fue felicitado el día de hoy. Sí, muy bueno. El diputado Vinicio Castillo dijo que, bueno, que otros canales también deberían ponerse en eso, en el tema de desmenuzar los contenidos educativos, porque ahí está la base de todo, el tema de la identidad. Y ayudar un poco más al ministerio, imagínate. Una ayuda que le hiciera. ¿Y al país? Porque el Gabló dijo que no tenía conocimiento. No sé si fue una ayuda. Bueno, pero quiero decir, detectaron un problema que había... Exactamente. Es un problema grave. Lo ideal es resolver. Es un problema grave. Es una ayuda porque aporta a resolver el problema. Y aporta no solamente al ministerio, aporta a todo el país. Y si no se hace el trabajo, probablemente hubiese quedado así. Así es. Bueno, fíjense que el libro ya tenía un año circulando. Eso es lo bueno de la democracia. Que por el hecho de poder hablar de eso, pues vamos a sacar ese problema de los colegios.